Oste por lo diferente y así me va Ni bien ni mal, te ando a regolar Digo un paso al frente, hacia el marifal Por teoría se da, me quise quemar Solo este tanta gente como uno más Estarán por pensar, hacia dónde vas Vuelvo sobre mis pasos, me da por llorar No hubo nada más, no pude equivocar ¡Sí! ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? Sonrisa preta y peina más Por el boulevard, estás sin controlar Cariño y astilo, asoma por igual Déjame respirar, loco por retozar ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera? ¿Qué tiempos vendrán? ¿Qué noches nos esperan? ¿Qué sueños quedarán perdidos en la chistera?